¿Qué te parece a ti, por ejemplo, que en una serie que quiere ser estrella esta temporada, que es la de Carlos I de España y V de Alemania, en la que conviven personajes ilustres del siglo XVI, portugueses, ingleses, italianos, españoles, franceses, todos, absolutamente todos, hablan en el mismo idioma, que es el castellano. Menos los indios americanos o los descendientes de Montezuma, que es la única lengua que se traduce, incluso en ese caso hay una mujer, hija de española, que habla con clarísimo acento mexicano. Y en este caso, además, con Carlos V, que era un gran políglota. Y que no sabía español cuando llegó, creo. Sí, es que la televisión en general actúa como un agente homogeneizador. Claro. O sea, en general, no digo que en todos los casos, pero suele ser el enemigo de la diversidad. Y eso, aunque sea por defecto, contribuía a estigmatizar las variedades. Por eso, en este caso, todo el mundo habla español estándar y aparece un mexicano. Es decir, ¿por qué un inglés hablará español estándar y un mexicano no? Y es una forma de estigmatizar. No sé, a mí me duelen especialmente las bromas que se hacen con los acentos de las personas en los medios de comunicación, porque están propagando un estigma, ¿no? Pero, en fin, tendremos que educar también a los profesionales. Muchas gracias, Carmen. Tendríamos mucho más para hablar, pero yo creo que ya...